Estoy esperando que te buscas, no sé tu vida, enséñame tu vida, ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. ¿A quién quieres engañar? Yo sé que tú curas hacer cabezuras. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. Yo sé ya, muy bien todo lo que das, baby. ¿A quién quieres engañar? Yo sé que tú curas hacer cabezuras. Le gustan los brillotes, que la pa' que explote. Tiene a media disco mamando con el escote. Nadie me lo paga, déjase placa placa. Gelly Gelly tiene hasta la mente. La taca es una galla perversa, que se los almuerza. En mi cama se pasa midiendo fuerza. La taca es una galla perversa, que se los almuerza, que se los almuerza, que se los almuerza. Si yo sé que tú curas hacer travesuras. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. Baby, yo mucho guía, te da pa' un beso. Si te pones traveso, va, yo me pongo a travieso. Pongo la emergencia y en la pata de la lactose, le pongo la toxina con sexo. Sin corte, corte, ella se luce con un bloque. No son bulles sin el enorme. Es la matura que la culata de un revólver. Con eso yo me quiero envolver, pero... Estoy esperando que te buscas, no seas tímida, enséñame tu habilidad. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. ¿A quién quieres engañar? Si yo sé que tú curas hacer travesuras. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. Ya no sé lo que tú buscas, no seas tímida y dame un poco de suerte. Directamente desde la isla del entretenimiento. Música 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 Jutis Millones records No hay break, te partí el culo. Jajajaja Te partí el culo. ¡Gracias!